Hola, buenas noches. Para establecer un prellenado de una encuesta o un formulario de Google, basta sencillamente con acercarnos en la parte superior derecha del formulario, dar clic en más y luego en obtener brínculo de prellenado. Ahí diligenciamos el formulario con las respuestas que queremos que aparezcan tan pronto la persona ingrese. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el IE de persona siempre sea 1 y que el tipo sea basal, que es relacionado con registros de pulso cardíaco, y voy a dejar solo para que la persona registre el valor de la frecuencia. Esto es muy útil porque si envío este vínculo a la persona, por ejemplo, por WhatsApp, la persona puede poner ese enlace como una etiqueta o como un ícono en su pantalla de inicio del celular y así todos los días por la mañana, por ejemplo, dar clic en el ícono, acceder al formulario y sencillamente registrar el pulso cardíaco basal. O para otro tipo de respuestas, por ejemplo, otro tipo de encuestas, lo puedo enviar por WhatsApp y ya va a estar prediligenciado, dado que de pronto la mayoría de respuestas sepamos que van a ser de algún tipo específico y que la persona, pues queremos que la persona solo cambie cuando ya la respuesta sea diferente. Bueno, espero que este video les sea útil. Muchas gracias.